¡Échale, échale, manito! ¡Qué sangre en esos violines! Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo, no hubo soles en mi cielo, ni alegría en mi vivir. Después de mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. ¡Échale, échale, manito! Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo, el dinero me lo quita. ¡Échale, échale, manito! Después de mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. ¡A ti! ¡Échale, échale!